Hola, ¿qué tal, bariteros? Soy Dario Hueta y os voy a enseñar todo lo que va a venir a nuestra página web nuevo. Una cosa importante, la semana pasada os enseñé todo lo que había venido, todo lo que teníamos, pero muchas de esas cosas se han agotado rápidamente. Si algo de lo que te voy a enseñar ahora te gusta, pues es importante que lo pidas cuanto antes, porque hay cosas que se agotan muy rápido. El libro de David Stone duró nada, pero es verdad que vamos a reponer lo que traeremos más. Destiny Deck fuera también, ha volado. No recuerdo todo, pero hay ciertas cosas que ya no hay más. Intentaremos traer de nuevo, hay que estar atento. Te voy a enseñar cosas que van a llegar nuevas y alguna cosa que hemos repuesto que hacía mucho tiempo que no teníamos. Y además, al final del vídeo, te voy a enseñar algo que mucha gente va buscando. No sé si tú precisamente serás el que lo va buscando, pero hay mucha gente que lo va buscando. Y tenemos unas pocas unidades, muy pocas. Bien, cuando aparezca en la web, el primero que llegue, el primero que se le sirve. Importante, todo lo que voy a enseñar va a aparecer en la web durante la semana, no el primer día, no el segundo. Es decir, va a ir poco a poco apareciendo todo lo que voy a enseñar. Comenzamos. Pues una de las primeras cosas que te quiero enseñar es algo que volvemos a tener y que se llama espionage. Y además, es un juego de mentalismo para llevar en el bolsillo que es brutal. La gente lo recibe extraordinariamente. Esto es antiguo, no es una cosa que hemos repuesto porque había estado mucho tiempo agotado y lo volvemos a tener. Pero como es tan maravilloso, esto yo te digo a ti, que cuando lo hacemos en la tienda, si el que lo ve no lo tiene, se lo lleva. Porque es, vamos, de lo mejorcito que hay, el mentalismo para llevar en el bolsillo. Es impresionante. Entonces, como volvemos a tener, pues te lo enseño para que sepas que volvemos a tener esto. Otra cosa que te quiero enseñar y que fue soldado en Blackpool, porque se presentó allí y se vendieron todas las unidades y ahora tenemos más, es la bolsa de cambio de Lealex. Como sabrás, Lealex se dedica a hacer cambios de traje y todo esto. Pues la calidad que tiene la bolsa esta, que es como un cubo de Rubik, que se puede combinar porque tiene varios juegos para hacer y que cada vez que le das la vuelta, la bolsa va cambiando de color, pues está muy bien. Puedes ver una demo que vamos a poner con el artículo. Cada vez que le das la vuelta, va cambiando de color. Entonces, bueno, y sobre todo, la calidad de la bolsa, que es maravillosa y los juegos que puedes hacer con él. Entonces, tenemos aquí a la venta unas unidades, porque las que se agotaron. Y bueno, creemos que es un buen producto de escenario, que puedes combinar con el cubo de Rubik, para los niños, puedes hacer varias cosas con él. Y es una cosa chula. Hemos recibido la caja de estilo Deep Deal. Tenemos varios modelos y los iremos poniendo en la web. Para el que no lo sepa, podrá ver la demostración, pero es una caja misteriosa que se puede enseñar y que las cuerdas pasan y se enlazan por sí solas. Y es una maravilla, es una maravilla de efecto. Podrá ver la demo y las distintas maneras de hacerlo. Y además los distintos modelos, porque tengo varios. Pero para el que quiera tener algo bonito, ese es el juego. También he recibido lo que se llama Winner. A ver cómo te lo explico. Es el típico juego en el que un espectador tira un dado y va teniendo premios malos. Con unos sobres, aquí dentro del sobre van unos premios y todo lo que va ganando son premios malos. O varios espectadores. Y al final, el sobre que le queda al mago es el que tiene el premio bueno. El dinero tiene algo bueno. Eso es el clásico. Yo lo estoy haciendo un poco al revés, ¿vale? Yo tengo en todos los sobres premios espectaculares. Premios maravillosos, ¿vale? Es para dar un poquito más de juego a lo que es el... Un poquito más de tiempo a lo que es el juego, ¿no? ¿Por qué? Porque va tirando el dado y el número que le sale le digo, esto es lo que has perdido. Imagínate, pues un viaje por todo el mundo. Tira otra vez y le sale otro número. Pues esto es lo que has perdido. Una moto de agua, yo qué sé. Premios buenos, tú me entiendes, ¿no? Y al final, cuando le queda el último sobre, dice, bueno, pues este es el que te ha quedado. O sea, este es el que ya ha ganado. Y bueno, y el que ha ganado, pues es un premio muy pobre, muy feo, muy... Yo como hago magia con humor, bueno, pues lo he montado así. Pero el material que viene está muy bien y el precio creo que es bastante económico. ¿Vale? Esto es con un dado. Un dado y unos soles. ¿Bien? Winner. Un clásico de la magia que es la varita que hace desaparecer el pañal. En metálica está muy bien fabricada, está muy bien porque antiguamente se hicieron en plástico peores. Primero estaba la buena, que era metálica y gruesa. Después se hizo unas de plástico que no eran muy allá. Y ahora se vuelve a hacer metálica, un poquito más ligera, en aluminio, pero está bastante bien. ¿Y cómo funciona esto? Pues tampoco es muy complicado. Hay que ensayar un poco, pero se trata de lo siguiente. Coges un pañuelo, coges la varita y golpeas para que el pañuelo desaparezca. Si no lo habías visto nunca, sé que te has quedado flipado. Por fin nos ha llegado también la tuerca escapista. Este juego llegó. Lo pusimos en un vídeo en YouTube. La gente lo vio aquí en nuestra tienda, en el Club de Magia. No pudimos ponerlo en la web porque se agotaron el mismo día que llegaron. No es que sea un efectazo, que sea una maravilla, no es que sea nada del otro mundo. Pero es impactante porque es muy difícil saber cómo funciona. Y es económico y está muy bien. Es un tornillo con una tuerca. Después puedes ver la demo tranquilamente. Un tornillo con una tuerca que está aquí, bien apretado hasta abajo, ¿vale? Y se mete dentro de un tubo, ¿vale? Se tapa y se hace un pase mágico. Una, dos y tres. Y ya está. Y cuando abres, que es lo bueno, ¿vale? Voy a tirar esto aquí y vas a ver una cosa. Como la tuerca sale por un lado. Y lo bueno de esto es que se puede examinar todo. El público lo recibe, la tuerca, el tornillo, el tapón y el tubito. Todo. Y es impresionante. Te lo he hecho así rápido, así de mala manera. Pero funciona muy bien. Y se agotó en minutos. Y ha estado mucho tiempo agotado. Ahora lo volvemos a tener. Aparecerá en la web en breve. Y te he dicho al principio del vídeo que te iba a dar una sorpresa. Hay mucha gente que lo está buscando y no los encuentra. Tenemos muy pocos, muy pocos. Pero hemos conseguido algunos. Atención. Robby Raccoon de Magic Makers. Los últimos. Los últimos. Que quedan en el mundo. No solo los de Magic Master originales del principio. Porque eso ya es imposible de conseguir. Pero es que estos estaban completamente agotados. Ya no había manera de hacerse con un raccoon medio bueno. Y hemos conseguido algunos de ellos. O sea que si tú estabas esperando tener un raccoon medio decente. Hazte con uno porque ya no va a haber más. Ahora sí que es verdad que esto ya no va a haber ninguno más. Solo en la varita. Disponible por tiempo limitado. Muy pocas unidades. Es lo que hay. Y bueno. Este es el vídeo de hoy. No lo he querido hacer muy largo. Te he enseñado varias cositas distintas. Van a aparecer más cosas que no te he enseñado. Porque tenemos muchas barajas. Muchas cosas así un poquito más pequeñas. Volas de crochet. Barajas de cardistry. Y todo esto. Que irán apareciendo también en la web. Pero esto es un poco lo que va a ser esta semana. Y. Estarte atento también a nuestro canal de YouTube. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Porque voy a ir poniendo vídeos que tengo. De lo que hacemos aquí. Y un vídeo sorpresa. Junto con otra persona. Que no quiero decir ahora mismo quién es. De un viaje que hicimos. Y que nos contamos varias cosas que os van a gustar. Seguro. Pues nada. Lo dicho. La semana que viene. Creo que ya estará muy cerca el congreso de Almusafes. No sé si haré vídeo. O haré el vídeo de Almusafes. Bueno. El caso es que. Semana si semana no. Podré ver un vídeo. De aquí. De la varita mágica. Nos vemos. De la varita mágica. De la varita mágica. De la varita mágica. De la varita mágica. Y. De la varita mágica.